Salvarnos del miedo a la soledad, la coerción del poder patriarcal y la fobia al otro, a lo distinto, es la propuesta que desde la escena trajo a gran mateatro del espacio interior. La pieza ha sido considerada por su expresividad danza-teatro. El espectáculo está fundamentado en la dulzura dentro del dolor, no en el espanto. Hanlet, una ópera muerta, gueto de corderos, monograma, escenas para actores, circus y Halloween, figuran entre las obras que consolidan el quehacer de esta agrupación distintiva del teatro cubano. El grupo ha cambiado con muchas generaciones, realmente eso es lo que alimenta al propio grupo. Las personas a veces se van, vienen personas nuevas y el grupo vuelve otra vez a rejuvenecer. O sea, esas personas traen ideas nuevas, son jóvenes generalmente y los jóvenes reactivan el pensamiento del grupo y eso es parte ya de nuestra forma de trabajar. Teatro del Espacio Interior surgió en Camagüey hace dos décadas y desde entonces fusiona creación artística e investigación de los procesos teatrales inherentes a las técnicas interpretativas, lo cual convierte a su repertorio activo en fuente de genuino intercambio público-actor. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.